Bajo un cielo despejado, Quito sigue en movimiento, sorteando la falta de energía. La gente transita entre sombras y rayos de luz, solitaria, en familia. En la Plaza Grande, los rezos de Rosario se mezclan con susurros de incertidumbre. Las filas en los cajeros automáticos se extienden, ya que sin luz el efectivo es la única opción de pago. Mientras tanto, en el Parque La Carolina, niños, jóvenes y adultos se entregan al deporte. Fútbol, boli y ciclismo buscan distraerse. Por la tarde, en la Avenida Naciones Unidas, las personas comienzan a ser turistas principalmente de la costa. Paseaban alrededor del Parque Calderón, resguardándose del sol bajo gorras y paraguas. En la calle Larga, con al menos 80 locales entre bares, restaurantes, discotecas y heladerías, mantienen su vitalidad, además de un constante tráfico vehicular. Sin embargo, la zona comercial, a un costado del edificio de la Gobernación, mostraba poca actividad. Los balcones y casas coloniales, por otro lado, se vestían con banderas de la ciudad, reflejando un alegre deseo de celebración a pesar de las circunstancias.